Estamos por comenzar con la segunda jornada de economía estudio de la humanidad y sus claseres cotidianos. La idea es presentar un par de ponencias sobre la actualidad riojana y brindar números sobre qué está sucediendo actualmente con la economía de La Rioja y con algunos temas a nivel país. Lo que vamos a ver primero es cómo afecta digamos a las distintas capas sociales. Básicamente comparado a lo que es Nación, el principal distrito del país que es AMBA, que sería la vieja capital federal, que es la ciudad autónoma y 24 distritos que lo rodean. Vamos a probar y a dar conocimiento de que han sido los que más han recibido subsidios en los últimos 15 años. Comparado con La Rioja que es la provincia desde abajo hacia arriba, la tercera en recibir los menos subsidios del transporte de pasajeros y automotores. Estábamos observando una de las ponencias como la actividad riojana tiene un cierto crecimiento económico, pero estamos llegando a una época, un tiempo de estancamiento, donde necesitamos que dejemos de ver al sector público como el motor de la economía y comencemos a ver la parte generadora de bienes, el sector industrial, para que podamos seguir creciendo y poder tener un crecimiento genuino. Gracias por ver el video. Gracias.